Ahora vamos a hablar de lo que se definió y que se publicó hoy en el boletín oficial, que es un 15% de aumento que corresponde a la paritaria del 2018. O sea, esto es retroactivo al primero de marzo, donde tenían que cobrar el último tramo de la paritaria que habían acordado el año pasado. Y esto es retroactivo al primero de marzo. O sea, que cuando cobran el sueldo de abril, van a tener que cobrar una platita más por ese retroactivo de marzo, que no lo cobraron. Perfecto. O sea, que este les va a venir un poquito más oneroso, el sueldo que cobran los primeros días de mayo. Vamos a ir viendo las distintas categorías. Supervisor o supervisora con retiro, la hora mensual, la hora, perdón, es 124,50, mensual 15,584 pesos. Y sin retiro, quiere decir cama adentro, 136 pesos o 17,359 pesos. Este supervisor sería el que se encarga de otros empleados que realizan tareas domésticas. En una casa siempre se lo asimila o se lo asemeja a las mujeres, pero no quiere decir que sea, por ejemplo, como puede ser alguien de tareas específicas, puede ser un chef. Por supuesto. Alguien que tenga un chef con o sin retiro. Estos son los valores. Por hora, con retiro, 117,50. Mensual, 14,478. Y sin retiro, la hora, 129 pesos. Y mensual, 16,117 pesos. Lo que se dice cama adentro, sin retiro. Claro, cama adentro. Con retiro, la persona que trabaja unas horas y se va, y si no, cama adentro la persona que vive en la casa. Los caseros, que esto es el cuidador de la casa, por hora, 110,50. Mensual, 14,126 pesos. La otra categoría que sigue tiene que ver con el cuidado de personas. Puede ser niñera o cuidado de adulto mayor, etc. Con retiro, 110,50. Mensual, 14,126. Y sin retiro, cama adentro, 124 pesos con 50 la hora. Y mensual, 15,742 pesos con 50. Y la última tiene que ver con la más conocida de todos, que es la persona que realiza tareas generales, que puede ser limpieza, cocina, la que comúnmente conocemos. La hora, 103 pesos y la mensual, 12,703 para las personas con retiro. Y sin retiro, 110,50. Mensual, 14,126 pesos. ¿Hay un mínimo de horas para ese valor de horas? Del 103 pesos, ¿tiene que cumplir un mínimo de horas? No, eso queda a consideración de cada empleador, en realidad. Quizás va dos horas por día, tres, cuatro. Lo que pasa es que hay como distintos, ¿no? Claro, o van por días. De seis horas, de diez horas, de diez. No me acuerdo bien específico la cantidad de horas. Claro, más de dieciséis horas, por ejemplo, ya es otro también. Y además no todas van todos los días. Y no van todos los días, exactamente. Entonces pueden ir quizás el lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, etc. Lo que sí hay que tener en claro, y este número es muy importante que Dengue se les iba a decir, es que AFIP desde el año pasado viene realizando una tarea muy ardua para que los empleadores blanqueen a sus empleadas domésticas o empleados en este caso. ¿Por qué? Porque se estima, según la AFIP, que tres de cada cuatro empleadas domésticas están en negro.